Desde aquella noche, desde aquel momento Desde el mismo instante que te conocí No puedo apartarte de mi pensamiento Y no hay un momento que no piense en ti No sé qué me pasa, qué me está ocurriendo Pero eres la causa de mi sin vivir Y aunque quiero darle marcha atrás al tiempo Es un vano intento que me hace sufrir ¿Cómo puedo desatarme de tu forma de enredarme? ¿Cómo puedo desviarme ya de ti? Dime cuál es el enredo que esa noche me seducó Porque quiero olvidarme ya de ti ¿Cómo puedo desatarme de tu forma de enredarme? ¿Cómo puedo desviarme ya de ti? Dime cuál es el embrujo que esa noche me seducó Porque quiero olvidarme ya de ti Desde aquella noche, desde aquel momento Ha cambiado todo lo que había en mí No me importa nada, ni siquiera el tiempo No sé dar ni un paso más allá de ti No sé qué me pasa, qué me está ocurriendo Busco la manera de poder salir De ese loco hechizo que fueron tus besos Desde aquella noche que te conocí ¿Cómo puedo desatarme de tu forma de enredarme? ¿Cómo puedo desviarme ya de ti? Dime cuál es el embrujo que esa noche me seducó Porque quiero olvidarme ya de ti ¿Cómo puedo desatarme de tu forma de enredarme? ¿Cómo puedo desviarme ya de ti? Dime cuál es el embrujo que esa noche me seducó Porque quiero olvidarme ya de ti